Compiértelo en un guis de eso también, por favor. Guis de Alberto. Gracias a ti para escuchar. Alberto, ¿qué cojones haces? Gran pregunta. Me lo moge. Báilate, ¿algo? Báilate, ¿algo? ¿Senti, cómo va Alberto? No hay Báilate, ¿no? Va como una cuba. Va Molina a tope. ¿Qué? ¿Apartamos? ¿Por qué esta parte? No, 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 no. ¿No es por amor de eso? Por favor, no digo. Y luego me le faré en vuestras caras. ¿Qué? ¿Repítelo? ¿Repítelo? ¿Ya está repetiendo la cosa? Dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo, dilo ahora. Dilo, dilo ahora. Ay, va a matar. Qué cara. Cara de feta. Uuuh, uuuh. ¿Qué? Dilo, dilo. ¿Qué? Dilo, dilo. No, dilo. Dilo, dilo. Llevo el cuello tatuado. Por el tagal es... Que no se le castelló. No, no, no. Te vas a tocar de muchas caras. ¿Por qué? Decir tagal. ¿Vas como una cuba? ¿Qué pasa? Decir tagal es de muchas caras. Eres imbécil. Sí, claro. Dilo, 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 dilo.